La Marina sueca anunció en la noche del martes que seguirá buscando al posible minisubmarino que navega en sus aguas, y afirmó que dos personas más habían visto algo. Lo que estamos buscando ahora es algo o alguien que ha violado la integridad territorial sueca. Eso es completamente inaceptable. Desde el viernes, barcos de guerra, helicópteros y más de 200 soldados han registrado un área de unos 30 a 60 kilómetros de la capital. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas advirtió que su país podría utilizar la fuerza para llevar a la superficie al presunto minisubmarino. Aunque a pesar de las numerosas especulaciones de que la actividad es un barco nuclear ruso, las autoridades suecas no se han referido nunca a Moscú en sus comentarios.